DJ le iba filmando, estirando el brazo por la ventana para grabar y mostrarles a ustedes Cuando de pronto viene un tipo por el lado derecho en una moto embalado Y casi lo va ranchando el celular, como pueden ver amigos, miren ahí Bueno, tanto que le quiero a mi vipercito que le compré esta camita navideña Fue el primero que estrenó Les comento que estamos viajando a Manaví y vamos pasando aquí por el peaje Vamos a ver que nos espera en este recorrido Ahí les vamos informando poco a poco lo que vamos encontrando en el trayecto de nuestro viaje Ya estamos entrando por aquí, es donde se encuentran Guayas y Manaví Por eso por aquí se llama La Cadena Miren, ahí van los carritos, viajeros y ya nosotros vamos pasando aquí Estamos pagando el dolarito que se paga del peaje Aquí se paga un dólar, se paga aquí de peaje, sí Y miren, ahí va la Arai Dejen en los comentarios allá en los países de ustedes Y cuánto se paga en los peajes un autito así pequeño Sí, eso tienen que dejar en los comentarios ¿Es lo mismo o es más caro o es más barato allá? Nos vamos a conocer por acá a Manaví Nos encontramos aquí en La Cadena Manaví Este es un lugar donde venden cualquier cantidad de almohadas Camitas para los perritos, los gatitos, para los niños Hay tipo peluchitos, un montón, una infinidad de creaciones Que la gente son tan creativas aquí Acompáñenme, vamos a ver qué más hay por aquí Les voy mostrando cada una de las cosas que hay por aquí Amigos, les comento que encontré una camita para mi biper Miren, súper barato, miren todas las maravillas que venden aquí Bueno, ellos me pidieron 15 dólares Pero ahí regateando me dejan en 13 dólares Bueno, algo ya me dejan para la gasolina Lo importante es que el bipercito va a tener su camita Miren, esto se le saca y se le coloca, se puede lavar y listo Yo estoy contentísima porque mi bipercito va a dormir en su camita nueva Yo contenta con mi biper Les muestro todas estas maravillas Hay muñequitos, muñequitos, unos gusanitos de colores Para la cuna de los bebés, los que tienen bebés pequeñitos Hay un lagartillo, hay estos enormes osos Unas tortuguitas preciosas, miren estas tortugas Lindísimas, yo no tengo nietos si no me fuera llevando cuanto El día que tenga nietos hoy me vuelvo loca comprando Hay unas almohadas como para los muebles, cojines Bien bonito mis amigos Les comento que ellos mismos son los que fabrican y venden sus cositas Y esto creo que es navideño Raúl, quiero uno de estos Quiero uno de estos para los muebles Está lindísimo, no sabía que tenían ya de venta para navidad Vi aquí este hermoso restaurante, se llama Oasis, aquí en la cadena Y voy a degustar estas deliciosas humitas manavitas Miren, díganme si no se les antoja De mi parte yo estoy con unas ganas de comer estas humitas Bueno y ustedes mostrándoles, discúlpenme que les haga dar hambre Que les haga abrir el apetito Pero así es la vida Casi me igualan a las que yo hago Amigos y vamos pasando por esta linda hacienda de mangos Es puro mango todo esto que ustedes van viendo Es una hacienda de mangos de exportación Y este da la vista muy bonita porque se ve muy atractivo Miren que bonito, bien arregladito, bien limpiecito Miren esas lomas Son puros mango Bueno aquí Jelly iba filmando Estirando el brazo por la ventana para grabar y mostrarles a ustedes Cuando de pronto viene un tipo por el lado derecho en una moto embalado Y casi lo va ranchando el celular Como pueden ver amigos, miren ahí Bueno, tanto que le quiero a mi vipercito Que le compré esta camita navideña Fue el primero que estrenó Regalos de navidad Miren, esa es su camita Y le puse esa colchita calientita Porque como esta raza de perros son bien friolentes Les da frío Entonces allí está bien cómodo el vipercito Guapo Que bonito que todo es A ver ojoncito, a ver Mire la cámara Vipercito Mire, a ver La carita Ay, que bonito Viper Que cómodo que está Ahí está de lo más cómodo el vipercito Porque él duerme aquí en el cuarto con nosotros Él tiene su camita Y está acostadito allí De lo más cómodo Mírenlo Felicísimo el vipercito Bueno, yo me alegro mucho Que se haya adaptado rápido a la camita Y ahí va a estar bien calientito Gracias por ver el video